Menor, menor ¿Qué es la llanura? ¡Wuay! ¡Wuay! ¡Señores! ¡Vengo a hacer! ¡De la llanura su razón! ¡De la llanura su razón! Se encuentro en el gabán Sin motivo y sin cuestión Sin motivo y sin cuestión En las montañas de Sohorte Un aguador de bichón Un punagüero pichón y este mes de gran suceso que acaeció en la región Y acaeció en la región por donde lo publicaron Pusieron la información y por la prensa salió En diarios de la nación donde dicen que el cabal era chofer de un camión Era chofer de un camión y estaba de comerciante cargado de provisión Cargado de provisión conocido sorprendido Por una tripulación con botas de zorro faro Se tira el parteralión que le dejé de la plantilla un aguar o pichón Arpa, arpa, arpa ¡Ay, ay, huesito! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agrita! ¡Ay, ay, ay! ¡Fueba, doña! ¡Aplausos, aplausos! Gabán, 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 Gabán Garzón, pobrecito mi Gabán, la vaina que se llevó la vaina que se llevó el arunco y el carrabás en su proposición. Hacen su proposición, llaman a todos los garceros para hacer una reunión, para salir a buscar donde se encuentra el garzón. Donde se encuentra el garzón, Gabán es el Alto Apure, de Juarico y su cajón, del estado portuguesa, Guanarito y Papelón. Guanarito y Papelón y los del llano araucano, están en Puerto Rondón, por el rescate del gadón, están pidiendo un millón, por eso la Gabancita pide colaboración, para ver si así le salvan la vida de su garzón. Hoy fui a revisar el ganao, mi parejito y remen de tres portillos, era que se había revuelto el gano flaco con ciento y pico en ovillo, y pasé por un estero que estaba bien florecido, y no soporté las ganas, entonces saqué el cuchillo. Porté hice un ramo de flores, de diferentes colores, con campanillas y lirios, con hojas de caporuno y también flor amarillo. Espero que a ellas le gusten, se las traje con cariño, a la mujer más preciosa de este alto conocido. A la hija de un corporal, que a mí me tiene un parás, de mi tranquero partido, y el rebaño de su amor vive en mi corral metido. Un aplauso de los machos presentes, a las mujeres en esta noche, por favor. Me van a disculpar lo coloquial que voy a hacer, lo más sabroso que voy a probar en mi vida es mujer. Ni cachaca caliente con cochinos fritos le llegas a una cuarta, por mi madre santa. Un aplauso para las mujeres. O'Feli. Me pidieron dos canciones, llevo siete. En ese ato ganadero Donde trabajo Soy el peón más preferido Para el caporal y el dueño Dicen que tengo mucha chispa en el sentido Soy hombre de toro solo Que no le importa el peligro Claro no lo voy a hacer Y es que en esto hay un motivo Pero el caporal no sabe Y la sangre de su sangre Me tiene muy complacido Cuando esa negra me mira Me hace perder los estribos Todos los demás pioneros Se ponen bravos conmigo Porque a los potros herreros Soy yo quien le pone oídos Y hasta el diablo yo lo amazo Si me lo pone de plazo La mujer que más aspiro Para que después me diga Rafael Yo me voy contigo Estarás loco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video